¡Tres! ¡Adiós! 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 Luego de poco más de cuatro meses que el fuego consumiera totalmente el establecimiento, este sábado fue reinaugurado de manera formal el restaurante Puerto Azul, ubicado a la orilla del mar por el malecón. Miguel Ángel Zatarain, dueño del lugar, quien por 36 años ha estado al frente del negocio ahí mismo, en la Avenida del Mar. Dijo que solo cuando se registró el incendio en el mes de julio de este año, dejaron de trabajar por cinco días, en lo que habilitaron unas palapas provisionales para seguir dando el servicio, ya que los ingresos de las familias de 13 trabajadores dependen del restaurante. Después manejamos así improvisadas las carpas que están ahí, y unas sombrillitas para que mi gente empezara a trabajar, porque ellos ocupaban. Eso era más que nada la prisa por que siguiera funcionando, ellos, los empleados. Aprovechando la remodelación, en esta ocasión contrataron a un arquitecto, que fue el que rediseñó el espacio que ocupa el restaurante, que aunque sigue siendo de las mismas dimensiones, da una sensación de más amplitud. Ahora me doy cuenta que, lo repito, el Puerto Azul es un símbolo de Mazatlán, el Puerto Azul no es mío, yo nada más lo represento, el Puerto Azul es de Mazatlán. La reinauguración oficial del restaurante Puerto Azul reunió a padres, hijos y nietos de la familia Zatarain, quienes sostuvieron el listón para cortarlo de manera simbólica y continuar con las labores. Además tuvieron ramo de flores, pastel de festejo, y la presencia de un sacerdote que recorrió el lugar y arrojó agua bendita en cada zona del restaurante, además de rociar agua también, entre las mesas y los comensales que así lo pedían. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, para las Noticias TVP, Concepción Soto.